Mira como se menea, como le gusta caminar Su besita como de la marea, su mirada te puede matar Mira como la gozando, como muere su cascadero Su cascadero está mirando, y se acorde el amanecer No hay de que decir, no hay de que decir Te lo digo yo, violeta Que se va sin decir a Dios, no hay de que decir No hay de que decir, no hay de que decir Te lo digo yo, violeta Y se se va en mi corazón No hay de que decir, no hay de que decir Te lo digo yo, violeta Que se va sin decir a Dios, no hay de que decir No hay de que decir, no hay de que decir Te lo digo yo, violeta Y se se va en mi corazón Baila, baila con terremoto Baila, baila con terremoto Tiene un feeling que me vuelve loco Tiene un feeling que me vuelve loco Y baila, baila con terremoto Baila, baila con terremoto Tiene un feeling que me vuelve loco Tiene un feeling que me vuelve loco Y baila, baila con terremoto Baila, baila con terremoto Tienes un feeling que me vuelve loco Tienes un feeling que me vuelve loco Baila, baila con un terremoto Baila, baila con un terremoto Tienes un feeling que me vuelve loco Tienes un feeling que me vuelve loco Baila, baila con un terremoto Baila, baila con un terremoto Tienes un feeling que me vuelve loco Quiero fingir que no eres loco